A ver, un minuto, un minuto que estamos en Ezeiza. Perdón, Fabiana. Socios, aquí estamos con las imágenes de Wanda. Estamos en vivo, en Ezeiza. Así como nos tocó recibirla, ahora nos toca despedirla. Porque estábamos allí. Le mandamos a intenso, ¿no? Cuando llegamos, cuando llegó, mejor dicho, nosotros estábamos ahí y ahora... Está muy contenta. Que la recibimos y la despedimos. Está bien, ¿no? Cerramos bien los capítulos. Sí, capítulo completo. Llegó un lunes, se va un viernes. Y ha sido una semana intensa, intensa. Laboral. Otra que sueltita para Wanda Nara. En la cual, obviamente, ahí se le está acercando también gente. Una chica con un teléfono. Wanda está haciendo el check-in en Ezeiza. Esa chica la está ayudando. Tiene un vuelo previsto para pasado el mediodía. Pero bueno, tiene que llegar con el tiempo... Tiene una cara de traste. Perdón, ¿eh? La expresión, pero... No, noticia del fan de Wanda Nara. Hay una especie de asistente. Señor, doctor. El fan de Wanda Nara me acaba de contar algo muy importante. Apa. Apa. Oferta del Real Madrid. Ah, también. Para Icardi. Mirá vos. ¿Esto es nuevo? ¿Esto es último? Último momento. Bueno, tenía dos. Fan de Wanda Nara la fuente. Sin Wanda, ¿eh? ¿Cómo? Si Wanda no juega. Real. Pini Zahavi, atrás de esto... Ah, hay un representante. O sea, la condición es que no esté Wanda. Ni de alcanza pelota. Sin Wanda de manager, que no lo negocié Wanda. No puedo creer. Sin Wanda de mujer. Rompe la pelota Wanda. Sí, claro. Real Madrid. Real Madrid. Estamos hablando de la Casa Blanca, el número uno. Pero pará. Bueno, espérate un minuto.